...derecho a informar a todos los trabajadores que estamos en juego en general, no solamente en España, en Portugal, una parte importante de Europa, para impugnar la orientación económica de este gobierno que nos lleva a la ruina literal, el mandato de la Troika, este golpe de Estado que nos ha dejado la Constitución inerme, el gran concreto europeo, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional que quiere literalmente destruir todas las conquistas sociales que habíamos adquirido desde el año 77 y 78. Por lo tanto, estamos aquí. Es de lamentar que el gobierno ha dado instrucciones a través del Ministerio del Interior para intentar convertir esta huelga en un programador de público. Y en este sentido, aquí en Floncarral, el responsable de la fuerza de antidisturbios ha impedido que los compañeros y compañeras de los sindicatos pudieran acceder hasta el límite de la empresa, como marca la ley, para poder informar.